Los saludos esta noche y bajo la dirección del Padre de Dios y del Espíritu Santo. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, ¿quién vive? ¿Quién sana? ¿Quién sana? ¿Y a su nombre? ¿El Manuel? ¿Dios con nosotros? Bueno, mis hermanos, ¿cuánto trae una espada? ¿No te llevan tu Biblia? Bueno, hermanos, vamos a estar buscando el Salmo 22, en el Salmo 23, versículo 1. Y a su nombre, ya lo tienen mis hermanos, ya lo tienen todos. Bueno, vamos a estar leyendo bajo la bendición del Padre de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Dios va a ser mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pasturará. Confortará mi alma y me guiará por celda de justicia, por amor de su nombre. De su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Bueno, mi hermano, vamos a estar orando por la palabra que ha sido leída. Aleluya, gracias. Padre Santo, Señor, Padre, un gloria de Dios. Santo, Santo, Señor, Jesús, Señor. Padre, un gloria de Dios. Santo, Santo, Señor, Dios. Gracias, Señor, por esta presentación, Señor. Ayuda a mi Señor con palabra en mi boca, Señor. Padre, un gloria de Dios. Padre, un gloria de Dios, Señor, ángelos, hermanos, sientan los gloria de Dios. Jesús, amén y amén. Bueno, mi hermano, el mensaje que Dios me ha dado hoy se llama, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hermano, como dice aquí, que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo tomé a Cristo como un pastor, hermano, y nada me faltó, hermano. Todo lo que yo necesitaba, Él me lo dio, hermano. Si usted aceptó a Cristo como su pastor, yo lo felicito. Si no lo aceptó, que lo acepte, hermano. Eso es lo más bonito que haya en el mundo. Hermano, y que también Jesús no quiere decir aquí, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. También dice, hermano, que en lugares de delicado pasto me hará descansar. Hermano, ¿dónde está ese pasto delicado donde nosotros vamos a descansar? Aquí, hermano. Este es el pasto que Dios me dio para yo descansar, hermano. Aquí yo descanso, hermano. Yo me pongo a leer aquí y como yo no lo veo, hermano, Él me dio la palabra para que yo comiera y Él me, como aquí dice, hermano, ejemplo, yo voy a mi pastor y Él me está diciendo ahí, como yo no lo veo, Él me pastorea, Él me pastorea a través de la palabra. ¿Cómo me va a pastorear Dios por la palabra? Dándome la palabra, pues. Tenemos las letras, yo leo y Él me da el mensaje. Es el que Él me quiere dar. Así, hermano. También dice, hermano, junto a agua de reposo me pastoreará. Como le estaba diciendo, junto a agua de reposo. ¿Dónde está ese pozo de agua viva, hermano? Aquí, hermano, en la palabra de Dios. Con la piste a Él me pastorea, como le estaba diciendo, hermano. También dice, conformará mi alma. ¿Cómo Dios conformará mi alma, hermano? Dándome ese vacío que mi alma necesita. Él llámelo Dios. Si usted no tiene ese vacío en su alma, dígale a Dios que se lo llene. Que Dios se lo va a llenar. Y Él no le va a cobrar nada. Eso es gratis, hermano. Usted nada más le tiene que pedir al pastor o a alguien que esté predicando, pues, como yo. Y Él le va a cobrar a Jesús para que le llene ese vacío que usted tiene en su alma. ¿Cuántos tienen su alma llena? ¿Cuántos quieren más que Jesús lo llene? También dice, hermano, que me guiará por celda de justicia por amor de su nombre. ¿Por qué Jesús nos lleva a través de esa celda de justicia? Porque Él es justo, hermano. Él es justo. Y por eso que Él nos lleva por ese camino, hermano. Porque Él nos ama. Porque Él es justo, hermano. Él es justo. Por amor de su nombre. Por eso, hermano. Dios nos ama. Por eso que nos lleva por ese camino de justicia. Y a su nombre. Por Dios. Bueno, mi hermano, hasta aquí él me ha llevado al Señor. Y a Dios. Y espero que haya entendido mi mensaje. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? Quién vive. ¿Quién es el Rey? Lo va a ser por el Rey. Bueno, mi hermano, vamos a estar por ser nuestro hermano que persigue. Y un fuerte aplauso para el Señor. Gloria. Gracias. Gracias. Gracias.